muy bien muy bien al final se suspendió el partido así que bueno quedó pendiente sí claro estuvimos compartiendo varios días oye cuéntanos sobre esas rutinas de ejercicios que por partidos es que tocó muy mal clima entonces buscamos este chance de ir a practicar diferentes actividades pero que bueno nosotros pudimos dar algunas cosas pero decías ahí en la frase que también los actores tienen que hacer ese tipo de rutinas pues sí siempre es bueno prepararse ejercitarse y cuidar la salud finalmente es lo único que nos puede llevar a tener una buena vida primero este alimentarse bien hacer ejercicio y descansar y divertirse en serio bueno a la orden hagan ejercicio de otra como mucho como mucho como sano y mucho bueno bueno cuando cuando tiene tiempo cuando tiene tiempo se dice no le cocinó yo no más que fuiste el marido perfecto bueno no lo creo si no seguiría y yo creo que cada quien hizo lo que pudo y bueno fue muy bonito y ahorita estamos muy bien sobre todo porque de ahí vino pues tu hijo que es hermoso sí claro que sí esa es la bendición de todos en la familia oye qué opinión te merece que al final bueno todo quedó bien ahora eso es un buen recuerdo de la vida que vivieron pues es maravilloso yo creo que el tiempo cura todo y lo bueno es que cuando hay amor las cosas se arreglan y fluye y tenemos un motivo muy importante que nuestro hijo hoy también habló sobre el anillo de compromiso que le diste a veces se va a hacer para tu hijo para cuando se lo entrega la noche no tengo idea no tengo idea ah bueno está bien es de ella ya puede ser lo que quieras ponerse todo se vale lo importante es estar bien con uno mismo que la autoestima esté fuerte y pues se necesita que lo hagan no pasa nada aprovechando no 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 yo comparto libremente en tiktok hace mucho que no hago nada en tiktok no 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 lo mío es en instagram twitter y la playita hoy en que pudiste hacer lo que pudieron hacer con el chicharito porque si bien no jugaron si los vimos compartiendo las tardes iban en la camioneta muy a gusto y si estuvimos recorriendo un poco de la zona este vamos a comer a unos lugares muy bonitos me estuvieron la verdad paseando lo que se pudo y también estuvimos mucho tiempo en casa descansando viendo películas series relax a veces se vale también estar en el día de semana vacaciones de hombres si así fue la pasamos increíble oye cuál es tu aspiración para la actuación la aspiración como se visualiza hace 10 años pues seguir trabajando por el por el gusto con toda la pasión entregándola al público personajes que los motiven que los emocionen y que les guste el entretenimiento en sí algún personaje en especial hay muchos hay muchos la verdad es que no hay que cerrarse a uno ni aferrarse